Hermoso Santa Cruz, del autor y compositor Humberto Sánchez Santiago. Y les contaré la historia de un pueblo muy hermoso ubicado en la sierra, en la sierra de Islam. Cuando pasen por la sierra visiten a Santa Cruz, Santa Cruz es muy hermoso, muy hermoso Santa Cruz. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy, hermoso Santa Cruz yo nunca te olvidaré. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy, hermoso Santa Cruz yo nunca te olvidaré. Donde quiera que yo estoy, hermoso Santa Cruz. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy, hermoso Santa Cruz. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy, hermoso Santa Cruz yo nunca te olvidaré. Donde quiera que yo estoy, hermoso Santa Cruz. Donde quiera que yo estoy, hermoso Santa Cruz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!